Debido a la situación económica que estamos pasando, algunos, es complicado, pero también hay que ver, digamos, otras cuestiones, digamos, que son gastos extras que uno hace, pero realmente el ajuste, digamos, tenía que darse en algún momento. Así que habrá que hacer un reajuste en otras cosas. Bien. ¿Y por ahí coincide con el sueldo? No, la verdad que no, pero bueno, el reajuste se hace, aunque uno no quiera. Todo ha subido, así que seguramente hay que seguir manteniendo los gases. ¿Cuántas veces utiliza este servicio? Cuatro veces al día. ¿Cuánto gasta por día? Bueno, lo que sale en importe de cada viaje. ¿Aproximadamente 100 pesos? Sí, más o menos esa cantidad. ¿Y le alcanza con el sueldo que percibe? Por ahora sí. ¿Ha tenido que hacer economía en la casa para poder viajar en colectivo? ¿Quizás por ahí también buscar otro transporte alternativo? Sí, a veces cuando se puede se busca otro transporte alternativo, sobre todo cuando no hubo el servicio normal del transporte. Aumentan todas las cosas menos los sueldos. No sé qué esperar. Yo creo que la verdad, la situación está cada vez peor. La crisis está afectando a mucha gente, hay gente que no tiene para qué comer y encima quieren quitar el sucio de los colectivos. La verdad es una situación desagradable para la Argentina, digamos. ¿Cuántas veces al día utilizas este servicio? Cuatro o cinco veces al día. O sea que más o menos cuánto gastas por día. Casi 100 pesos. ¿Y te alcanza el sueldo? La verdad hay que rebuscarse, pero hay veces que no se llega.